¿Qué es la categoría Sub-8? La categoría Sub-8 es un nuevo proyecto que se está aplicando ahora y se juega por zonas, tanto Sub-8 como Sub-10. Hubo dos zonas de cuatro, o en algunos casos hubo dos zonas de tres, o una de cuatro y una de tres. El sistema de juego es todos contra todos, primero es por equipos, se juega un single 1 y un single 2. En la misma cancha, por ejemplo, se asignaba la cancha 1 y en esa cancha iban con pelotitas los Sub-8, con pelotas naranjas, que el bote de la pelota naranja es un 70% menos, digo, el bote del pique, de la pelota del rebote, para que los chicos puedan hacer mejor prolijo los golpes y no se les venga tan encima la pelota del bote normal que todo el mundo conoce, que es la amarilla. Y la cancha de los Sub-8 se hizo más chiquita, con unas líneas especiales, que se hizo de 18 de largo y de 6 de ancho, y la red se bajó a medio metro. Entonces los chicos estaban adecuados a jugar en su edad y con condiciones de pelota y las dimensiones de la cancha acorde a la de ellos. Entonces, bueno, se jugó single 1 en esa cancha, a continuación se jugaba el single 2, y a continuación se realizaba el doble. Los dos integrantes del single jugaban el doble. El sistema de Sub-8 jugaron 3 tiebreak de 7 puntos, y con árbitro en cancha, porque por ahí al ser tan chiquititos tienen que aprender el tema este de llevar el puntaje y todo eso. Así que una experiencia hermosa para todos los papis que vinieron a acompañar, para los chicos. Y bueno, después la categoría Sub-10 ya jugaban la cancha normal, de las dimensiones normales, pero con la pelota verde, que es de bote de un 30% menos que la tradicional. Con este nuevo sistema lo que se logra es que los chicos jueguen varios partidos, jueguen todos contra todos, pasen todo el día en el club, vuelvan a jugar al día siguiente, porque fueron 3 días seguidos, 3 jornadas. Y entonces con esto se logra que los chicos se integren más, jueguen más, después de estar acá jugando en las canchas, jugaban entre ellos, se divertían, todo el tema de la integración de los padres, entre los chicos, entre ellos, los padres. Así que eso es un ambiente muy familiar, se quiere dejar de lado más lo competitivo y se quiere hacer más la parte formativa y recreativa. Y eso está muy bueno y la verdad que tuvo un éxito bárbaro. De los 60 chicos que hubo anotados de todo el Gran Buenos Aires y de Cava, de Capital, se destacaron 10 chicos, 12 chicos, de la institución de la escuelita de tenis del Luján Tenis Club. Así que estamos mucho más que contentos por el logro de ellos y porque, bueno, el trabajo que estamos realizando, ellos lo reflejan en este tipo de torneos. Hoy tuvimos contacto con la Asociación Argentina de Tenis y el 6 de octubre comienzan las finales del torneo de menores de la Asociación Argentina de Tenis del año 2019. Ese día, 6 de octubre, va a venir gente de la Asociación Argentina de Tenis a ver el trabajo que se hace con los menores de 10 años acá en la institución. Y al mismo tiempo hay un torneo interno para menores de 12 años de edad, jugadores buenos y a su vez principiantes, mayores de 13. Así que ese día va a ser una fiesta acá en el Luján Tenis Club. Los equipos de menores que clasificaron son la categoría juvenil y niñas va desde 15 a 19. Ahí clasificamos en zona A a Jazmín Rivisky, Azul Rivisky, Paula Curzi y Ailén Zárate. Y en la zona B, Juana Esprígito, Valentina Nicosía, Francisca Gramaglia y Trinidad Camareri. Eso en lo que es la parte de 15 a 19. Después en ese mismo torneo llegaron a la final, que es el torneo intersonal, las sub-12 niñas. Las sub-12 niñas se integran con Mía Brayota, Serena Juliano, Isabela López y Luciana Domínguez. Esos jugaron la final y perdieron la final acá de locales contra Ferrocarril Oeste por 2 a 1. En Genios 10, las participantes fueron Mía Brayota, Paloma Chidichimo, Renata Ferrari y Luciana Domínguez. Esas chicas también salieron campeonas en el torneo interclubes de la AT. Y van a empezar a jugar la parte final del torneo justamente este sábado 6. En la parte de varones, clasificaron dentro de lo que es la zona A, en Genios 8, Milo Silvano, Lucas Estrube, Augusto Giudice y Lucas Silvano. Y en lo que es la parte de sub-10, ahí perdieron los cuartos de final, el equipo que se integró con Juan y Federico, Toto Felicetti, Salvador Taberna y Bruno Escobar. Ya en la parte de sub-12, dentro de lo que es la zona B, ahí clasificó Juan Ollagaray, Santiago Martínez, Juan y Federico nuevamente y Jerónimo Mariano. En sub-14 presentamos tres equipos. El equipo que resultó campeón del Zonal fue el integrado por Hernán Belsunce, Lautaro Soma, Lucas Miremón y Santiago Minetti. Y a su vez también clasificaron a la zona A, el equipo que estaba integrado por Lucas Federico, Juan Brayota, Franco Caporale, son los chicos que clasificaron ahí. Y clasificaron en zona B, Enzo Scott, Joaquín Fisela, Mateo García Jurado. Y ese equipo salió campeón. Y tuvimos en sub-16, equipo clasificado a la zona B, Felipe Monzón, Ulises Di Stéfano, Franco Caporale. Eso es, en resumen, la actividad que tuvieron nuestros menores en los torneos interclubes de la Asociación Argentina de Tenis. Y todos estos equipos comienzan su actuación final el día 6 de octubre, sábado, acá en el club.